Policías y habitantes de la Alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México, protagonizaron la persecución de una loba que andaba suelta en la calle. El ejemplar pudo ser acorralado por un niño de 12 años en una motocicleta para luego ser capturado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal. El ejemplar, una hembra, fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco para su valoración por un veterinario para determinar la especie, presuntamente una cruza de lobo. Primeras versiones apuntaron a que la loba se había fugado del zoológico San Juan Aragón, pero la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México indicó que esta información era falsa porque todos los lobos en dicho parque se encuentran en sus albergues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!